Capítulo 19 En el que Picaporte se interesa demasiado por su amo, y lo que resulta de ello. Hong Kong es una isla que entró en posesión de los ingleses por el Tratado de Nankin, tras la guerra de 1842, y el genio colonizador de los ingleses ha creado en ella una importante ciudad y un excelente puerto. La isla está situada en la desembocadura del río Cantón, y está separada por unas 60 millas de la ciudad portuguesa de Macao, en la costa opuesta. Hong Kong ha superado a Macao en la lucha por el comercio chino, y ahora la mayor parte del transporte de mercancías chinas encuentra su depósito en el primer lugar. Muelles, hospitales, embarcaderos, una catedral gótica, una casa de gobierno, calles macadas, dan a Hong Kong la apariencia de una ciudad de Kent o su rey trasladada por alguna extraña magia a las antípodas. Picaporte se dirigió, con las manos en los bolsillos, hacia el puerto de Victoria, contemplando a su paso los curiosos palanquines y otros medios de transporte, y los grupos de chinos, japoneses y europeos que iban y venían por las calles. Hong Kong le pareció un lugar similar a Bombay, Calcuta y Singapur, ya que, al igual que éstos, mostraba por doquier la evidencia de la supremacía inglesa. En el puerto de Victoria encontró una masa confusa de barcos de todas las naciones, ingleses, franceses, americanos y holandeses, hombres de guerra y barcos comerciales, juncos japoneses y chinos, cempas, tancas y barcos de flores, que formaban tantos parterres flotantes. Picaporte observó entre la multitud a varios nativos que parecían muy viejos y vestían de amarillo. Al entrar en una barbería para afeitarse, se enteró de que todos estos ancianos tenían al menos 80 años, edad a la que se les permite vestir de amarillo, que es el color imperial. Picaporte, sin saber exactamente por qué, pensó que esto era muy divertido. Al llegar al muelle donde debían embarcar en el Carnatic, no se asombró de encontrar a Fix caminando de un lado a otro. El detective parecía muy perturbado y decepcionado. —Esto es malo, murmuró Picaporte, para los caballeros del Reform Club. Se dirigió a Fix con una alegre sonrisa, como si no hubiera percibido el disgusto de aquel caballero. El detective tenía, en efecto, buenas razones para lamentar la mala suerte que le perseguía. La orden judicial no había llegado. Estaba ciertamente en camino, pero como ciertamente no podía llegar ahora a Hong Kong hasta dentro de varios días, y, siendo este el último territorio inglés en la ruta de Mr. Fogg, el ladrón se escaparía, a no ser que consiguiera detenerlo. —Bien, Macier Fix, dijo Picaporte, ¿habéis decidido ir con nosotros hasta América? —Sí, respondió Fix, a través de sus dientes apretados. —Bien, exclamó Picaporte, riendo a carcajadas. —Sabía que no podrías convencerte de separarte de nosotros. —Ven a ocupar tu litera. —Entraron en la oficina del vapor y consiguieron camarotes para cuatro personas. El empleado, al entregarles los billetes, les informó de que, al haber terminado las reparaciones del Carnatic, el vapor partiría esa misma noche, y no a la mañana siguiente, como se había anunciado. —Eso le vendrá mejor a mi amo, dijo Picaporte. —Iré a avisarle. Fix decidió ahora hacer un movimiento audaz, resolvió contarle todo a Picaporte. Parecía ser el único medio posible de retener a Filia Fogg varios días más en Hong Kong. En consecuencia, invitó a su compañero a una taberna que le llamó la atención en el muelle. Al entrar, se encontraron en una gran habitación bellamente decorada, al final de la cual había una gran cama de campaña amueblada con cojines. Varias personas yacían sobre esta cama en un profundo sueño. En las pequeñas mesas dispuestas alrededor de la habitación, unos 30 clientes bebían cerveza inglesa, porter, ginebra y brandy, fumando al mismo tiempo largas pipas de arcilla roja rellenas de bolitas de opio mezcladas con esencia de rosa. De vez en cuando, uno de los fumadores, vencido por el narcótico, se deslizaba por debajo de la mesa, con lo que los camareros, cogiéndolo por la cabeza y los pies, lo llevaban y lo depositaban en la cama. La cama ya soportaba 20 de estos borrachos estupefactos. Fix y Picaporte vieron que se encontraban en un fumadero frecuentado por esas miserables, cadavéricas e idiotas criaturas a las que los comerciantes ingleses venden cada año la miserable droga llamada opio, por valor de un millón cuatrocientas mil libras, miles de ellas dedicadas a uno de los vicios más despreciables que afligen a la humanidad. El gobierno chino ha intentado en vano atajar el mal con leyes estrictas. El opio pasó gradualmente de los ricos, a quienes al principio estaba reservado exclusivamente, a las clases bajas, y luego sus estragos no pudieron ser detenidos. El opio se fuma en todas partes, a todas horas, por hombres y mujeres, en el imperio celeste, y, una vez acostumbrados a él, las víctimas no pueden prescindir de él, sino sufriendo horribles contorsiones y agonías corporales. Un gran fumador puede fumar hasta ocho pipas al día, pero muere en cinco años. Fue en uno de estos antros donde se encontraron Fix y Picaporte, en busca de un vaso amigo. Picaporte no tenía dinero, pero aceptó de buen grado la invitación de Fix con la esperanza de devolverle la obligación en algún momento futuro. Pidieron dos botellas de Oporto, a las que el francés hizo amplia justicia, mientras Fix le observaba con atención. Charlaron sobre el viaje, y Picaporte se alegró especialmente de la idea de que Fix iba a continuar con ellos. Sin embargo, cuando las botellas estuvieron vacías, se levantó para ir a comunicar a su amo el cambio de hora de la salida del Carnatic. Fix le cogió del brazo y le dijo, espera un momento. ¿Para qué, señor Fix? Quiero tener una charla seria contigo. Una charla seria, gritó Picaporte, bebiendo el poco vino que quedaba en el fondo de su vaso. Bueno, lo hablaremos mañana, ahora no tengo tiempo. Quédate. Lo que tengo que decir concierne a tu maestro. Al oír esto, Picaporte miró atentamente a su compañero. El rostro de Fix parecía tener una expresión singular. Volvió a sentarse. ¿Qué es lo que tienes que decir? Fix puso su mano sobre el brazo de Picaporte, y bajando la voz, dijo, has adivinado quién soy. Parbleu, dijo Picaporte, sonriendo. Entonces voy a contarte todo. Ahora que lo sé todo, amigo mío. Ah, eso está muy bien. Pero continúe, continúe. Antes, sin embargo, déjame decirte que esos señores se han metido en un gasto inútil. Inútil, dijo Fix. Hablas con confianza. Está claro que no sabes cuán grande es la suma. Por supuesto que sí, respondió Picaporte. Veinte mil libras. Cincuenta y cinco mil, respondió Fix, apretando la mano de su compañero. ¿Qué? Gritó el francés. ¿Se ha atrevido Macier Fou con cincuenta y cinco mil libras? Bueno, con mayor razón para no perder un instante, continuó, levantándose apresuradamente. Fix empujó a Picaporte hacia atrás en su silla, y reanudó, cincuenta y cinco mil libras, y si tengo éxito, recibo dos mil libras. Si me ayudas, te cedo quinientas. Ayuda, gritó Picaporte, que tenía los ojos muy abiertos. Sí, ayúdame a mantener al señor Fou aquí durante dos o tres días. ¿Por qué, qué estás diciendo? Esos señores no se conforman con seguir a mi amo y sospechar de su honor, sino que tienen que intentar ponerle obstáculos. Me sonrojo por ellos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es una pieza de engaño vergonzoso. Bien podrían asaltar al señor Fou y meterse su dinero en los bolsillos. Eso es lo que contamos con hacer. Es una conspiración, entonces, gritó Picaporte, que se citaba cada vez más a medida que el licor subía a su cabeza, pues bebía sin percibirlo. Una verdadera conspiración. Y de caballeros, además. Va. Fix comenzó a desconcertarse. Miembros del Reform Club, continuó Picaporte. Debéis saber, señor Fix, que mi amo es un hombre honrado, y que, cuando hace una apuesta, trata de ganarla limpiamente. Pero, ¿quién crees que soy? Preguntó Fix, mirándole fijamente. Parbleu. Un agente de los miembros del Reform Club, enviado aquí para interrumpir el viaje de mi amo. Pero, aunque lo descubrí hace tiempo, me he cuidado de no decirle nada al señor Fou. No sabe nada, entonces. Nada, respondió Picaporte, vaciando de nuevo su vaso. El detective se pasó la mano por la frente, dudando antes de volver a hablar. ¿Qué debía hacer? El error de Picaporte parecía sincero, pero hacía más difícil su designio. Era evidente que el criado no era cómplice del amo, como Fix se había inclinado a sospechar. Bueno, se dijo el detective, como no es cómplice, me ayudará. No tenía tiempo que perder, Fou debía ser detenido en Hong Kong, por lo que resolvió hacer un buen trabajo. Escúcheme, dijo Fix bruscamente. No soy, como usted cree, un agente de los miembros del Reform Club. Va, replicó Picaporte, con aire burlón. Soy un detective de la policía, enviado aquí por la oficina de Londres. Tú, un detective. Lo probaré. Aquí está mi comisión. Picaporte se quedó mudo de asombro cuando Fix le mostró este documento, de cuya autenticidad no se podía dudar. La apuesta del señor Fou, reanudó Fix, no es más que un pretexto, del que usted y los señores de la Reforma son unos incautos. Tenía un motivo para asegurarse vuestra inocente complicidad. ¿Pero por qué? Escucha. El 28 de septiembre pasado se cometió un robo de 55.000 libras en el Banco de Inglaterra por una persona cuya descripción fue afortunadamente asegurada. Aquí está su descripción, responde exactamente a la del señor Filia Fogg. —¡Qué tontería! —gritó Picaporte, golpeando la mesa con el puño. —Mi amo es el más honorable de los hombres. —¿Cómo puedes saberlo? —Apenas sabes nada de él. Usted entró a su servicio el día que se fue, y se fue con un pretexto tonto, sin baúl, y llevando una gran cantidad en billetes. —Y, sin embargo, se atreve a afirmar que es un hombre honrado. —Sí, sí, repitió el pobre hombre, mecánicamente. —¿Te gustaría ser arrestado como su cómplice? Picaporte, sobrecogido por lo que había oído, se sujetó la cabeza entre las manos y no se atrevió a mirar al detective. —Filias Fogg, el salvador de Aouda, ese hombre valiente y generoso, un ladrón. —Y, sin embargo, ¿cuántas presunciones había contra él? Picaporte trató de rechazar las sospechas que se imponían en su mente, no quería creer que su amo fuera culpable. —Bueno, ¿qué quieres de mí? —dijo al fin, con un esfuerzo. —Mira aquí, respondió Fix, he seguido la pista del señor Fogg hasta este lugar, pero hasta ahora no he recibido la orden de arresto por la que envié a Londres. —Debe usted ayudarme a retenerlo aquí en Hong Kong. —Y. —Pero yo compartiré con usted las dos mil libras de recompensa ofrecidas por el Banco de Inglaterra. —Nunca, respondió Picaporte, que trató de levantarse, pero cayó de espaldas, agotado de mente y cuerpo. —Señor Fix, tartamudeó, incluso si lo que usted dice es cierto, si mi amo es realmente el ladrón que usted busca, cosa que niego, —estado, estoy, a su servicio, he visto su generosidad y bondad, y nunca le traicionaré, ni por todo el oro del mundo. —Vengo de una aldea donde no se come esa clase de pan. —¿Te niegas? —Me niego. —Considera que no he dicho nada, dijo Fix, y bebamos. —Sí, bebamos. —Picaporte se sentía cada vez más rendido a los efectos del licor. —Fix, viendo que debía, a todo trance, separarse de su amo, deseaba vencerlo por completo. —Sobre la mesa había algunas pipas llenas de opio. —Fix puso una en la mano de Picaporte. —Este la tomó, se la puso entre los labios, la encendió, dio varias bocanadas, y su cabeza, pesada por la influencia del narcótico, cayó sobre la mesa. —Por fin, dijo Fix, viendo a Picaporte inconsciente. —El señor Fogg no será informado de la partida del Carnatic, y, si lo es, tendrá que ir sin este maldito francés. —Y, tras pagar su cuenta, Fix abandonó la taberna.